¡Ho ho ho! Esta va a ser una película muy divisiva. Buenas noches, soy su robot favorito, Chamanbot. Cuando vi una nota tan baja a una película de Pixar tan hypeada, dudé un momento. De hecho, creo que es la nota más baja que ha obtenido Pixar, a excepción del bodrio de Cars. Luego de volver del cine, estoy más o menos de acuerdo con esa nota. Me explico. Para criticar una película de Pixar, debes tener muchísimo cuidado y verla dos veces si es posible. Ya que esta gran compañía sabe muy bien cómo tapar sus defectos en sus películas no tan buenas, con la manipulación emocional. Así que tienes que tener la guardia de la lógica siempre en alto, para no caer en hacer una crítica cargada a la emocionalidad y no a la estructura de la peli como tal. Ojo que digo no tan buenas en la escala de excelencia de Pixar. Un equivalente a esto sería El buen dinosaurio. Es una buena película entretenida y emocional. Pero totalmente olvidable, ya que su historia recurre mucho al cliché. Ahora, ¿a qué me refiero con manipulación emocional? Pues voy a ponerme a mí mismo como ejemplo y cómo me afectó en obras anteriores. Cuando hice el top de las películas de Pixar, coloqué a Up dentro de las 10 mejores y muchos en comentarios me dijeron amablemente. Robot ignorante y desgraciado, no sabes nada. Up es buena a los primeros lacrimógenos minutos, pero luego de eso, el reguleque cuando mucho. Debido a esto volví a ver Up. Y en efecto, me cagaba. Tenían razón, Up no es tan buena. Es bastante lenta y diría hasta aburridísima. Sobre todo en su segundo acto. De hecho la saqué de mi top 10. Ven, todos podemos aprender los unos de los otros. Así que tienen todo el permiso del mundo de destruirme de nuevo en comentarios si no les gusta esta reseñita. Pero como te queda grabada esa escenita cebollita, tu cerebro hace que condimentes el resto de la película con esas mismas emociones. Creando una ilusión de que esta es mejor de lo que realmente es. Si quieres más ejemplos de esta picarona y tramposilla costumbre de Pixar, no tienes que ir más lejos que a su peli anterior. Toy Story 4. Viejo, si no hubiese sido por el final que te patea la infancia. La película no pasaría de parecer un especial de Halloween o Navidad. Ese Oscar fue robadísimo, descaradamente y sin vergüenza. Con Unidos me pasó exactamente lo mismo. A nivel emocional y de mensaje me encantó. Pero en cuanto a desarrollo, tengo mis problemillas. De hecho creo que muchas críticas se dejarán llevar por ese golpe emocional. Para valorarla mejor de lo que es. Según mi humilde opinión, claro está. La dejaría en un lugar parecido a ambos ejemplos anteriores. El buen dinosaurio y Up. ¿Por qué pienso así? Pues quédate para averiguarlo. Sean todos bienvenidos a esta review sin spoilers de Full Metal Onward. Comencemos. Y comencemos despejando la duda que muchos de los que vieron el video anterior sobre esta obra podrían tener. ¿Es Onward un plagio descarado a Full Metal Alchemist? No. ¿Es una copia al menos? Tampoco. ¿Tiene referencias a Full Metal? Sí. Varias. Se nota que el director al menos conoce la serie. Porque dos hermanos de distintas proporciones intentando resucitar a su padre. Con la ayuda de magia, alquimia. Y para esto necesitan una piedra cuyo mensaje más importante es la fraternidad. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Pero más allá de esas referencias, no tienen nada que ver con la historia. No hay humúnculos ni gobiernos turbios. Lo más parecido que tiene es la hermandad inquiebrantable entre dos hermanos. Con personalidades opuestas entre sí. Ahora empecemos con lo mejor. Criticando la película en sí, rayo. Yo creo que decir que Pixar es un puntero técnico y que todo se ve maravilloso. Es redundante y obvio. Así que me saltaré todo el apartado técnico. Lo peor, la construcción de mundo. O mejor dicho, es buena pero desaprovechadísima. Aquí toda la alquimia, es decir, la magia, ha sido reemplazada por la tecnología. Y al parecer ya todos se han olvidado de ella. A pesar que sería realmente conveniente conservarla. O sea, puedes aumentar de tamaño cualquier recurso natural haciéndolo infinito. Y llevando a la sociedad a una utopía de abundancia. No tiene ningún sentido que dejasen de utilizarla. El tráiler te vendía que uno de los conflictos principales sería como la tecnología sepultó completamente la magia. Así que al menos yo suponía que sería algo similar a su utopía. Donde carnívoros y herbívoros tienen que convivir. En el caso de Onward, con gente que quiere que reviva la magia. Y otra que no por fines comerciales. Porque tal vez si se solucionara todos los problemas del mundo con la magia, ya no sería un negocio. Haré mi propia serie con esa idea. Patente pendiente. Pero el único conflicto que produce realmente este mundo post-mágico. Es que las personas han perdido el sentimiento de aventura. Pero más que eso, no se explora que otros inconvenientes pudo haber ocasionado ese cambio de paradigma. Para mí un desaprovechamiento muy grande del ingenioso mundo que construyeron. En cuanto a los personajes, lo peor. El protagonista. Recuerden que estamos hablando a niveles pixarianos. No es que sea malo. Está bien construido, pero es debido a que va a lo seguro. Es súper cliché. Es el típico chico tímido e inseguro. El cual con el tiempo va ganando seguridad. Y bla 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 bla. Además es un plagio de Linguini. O su hijo perdido con la elfa. Ja ja. Te metieron un golazo, par de patas. Tiene un desarrollo correcto, pero ultra predecible. Te creo que una empresa nueva, vaya a lo seguro. Pero una empresa gigantesca como Pixar. Debería darse esos lujitos de ser un poco más arriesgada. Y de hecho lo es. En su apartado de historia. Es bastante atípica para una peli de Pixar. Pero eso lo veremos más adelante en su apartado. ¿Pero por qué no lo hizo con el protagonista? No sé. El mejor personaje para mí es el hermano mayor. Quien en un principio puede parecer el típico ultra optimista. Lleno de espíritu aventurero. Quien apoya a su hermano. Menor en todo momento. Complementando su inseguridad. Pero tiene muchas más capas. Como por ejemplo. Que su razón de ser así está justificada. Y no es porque sí. Tiene una personalidad súper especial. Y esto me encantó. Quien sí fue una decepción. Fue el padre de la vaca y el pollito. El Callos. Los primeros 10 chistes de que su personaje es solo un par de piezas. Ja ja ja. Chistoso. El don comedias. Pero pierden bastante la gracia a mitad de la película. De hecho no sé si se le puede llamar personaje como tal. Ya que la interacción con los protagonistas es casi nula. Pero creo que esa era la intención de los autores en primer lugar. Ya verán en la película el por qué. Donde sí creo que fallaron los escritores. Es en no dotarlo de carisma. Para suplir su falta de personalidad. Lo que lo convierte en un personaje en principio divertido. Pero olvidable a largo plazo. Dos personajes que me encantaron. Pero creo que están muy desaprovechados. Son la madre luchona preocupada por ambos hermanos. Y la mantícora media loca. Con crisis existencial. Con ansias de una vida llena de aventuras. Y no estar anclada a una aburrida rutina dueña de una taberna. Sin aventureros. Me hubiese encantado verlas más tiempo en pantalla. Con más aventuras personales. Tienen muy buena química. Pero no tienen muchas escenas propias para brillar. Lamentablemente. Por otro lado. El centauro padrastro me pareció de relleno. E inclusive insoportable. Sale demasiado poco como para que importe su peso en la trama. Y tiene muy pocas interacciones con los protagonistas. Como para tener peso como personaje. Más allá de ser el padrastro policía. No aceptado por los hermanos. Ahora llegamos a la historia. Y creo que te gustará o te molestará. Dependiendo de cuál sea tu predisposición al ir a verla. Me explico. Si pensaste que Onward sería un viaje mágico lleno de aventuras. En un mundo urbanizado post mágico. Creo que te vas a decepcionar un poco. Ya que la magia siempre está presente. Pero a menor escala. Teniendo en cuenta que Lan es el único hechicero de la ciudad. Pero esa es la intención de la película. Así que no es defecto per se. En mi opinión. Me recuerda mucho la sensación que tuve al ver El niño y la bestia. Donde te hacen pensar que toda la película transcurría en un mundo lleno de magia. Y criaturas de fantasía. Pero al final gran parte de la peli transcurre en la ciudad. Con problemas más cotidianos. Con ciertos toques de magia. Ahora dejando de lado la intención de los directores. La historia si se siente un poco desaliñada. Como que le faltó esa pizca de sal y pimienta. A ratos se hace algo lenta. Como si estuvieses esperando que arrancase esa van por fin. Con respecto a la emocionalidad. Está bien. Trabajada hasta cierto punto. Pero también sentí esa misma sensación que con el buen dinosaurio. Que te obligan a sentir empatía por los protagonistas. Más que ellos ganársela por méritos propios. Así como que llora con chato. Pongamos como ejemplo Coco. Donde toda la trama es una preparación para llorar. Ya que tanto la temática como la vida de los personajes. Concuerdan para hacer lagrimear de manera orgánica. Y aún así tu empatía es algo que los personajes se van ganando de a poco. Con sus historias. No sé si esto ocurre debido a que la película falla al hacer conectar a los protagonistas con los espectadores. O simplemente el personaje del padre fue muy intrascendente como para sentir pena por él. O la pérdida de este con sus hijos. Puede que les haya faltado explorar más el pasado del padre para lograr esa conexión con el espectador. Si es que su intención original era hacer al padre alguien sin personalidad. Pero bueno. Lo que sí valoró de Pixar es que al menos en cuanto a historia tomaron riesgos. Jugando con las expectativas del público. Dejando siempre la película a una escala menor y más personal. Menos grandilocuente. Podríamos tal vez compararla con ese tono que tenía intensamente. Mucho más íntimo que de aventura. En conclusión. ¿Vale la pena ir a verla? Pues obvio es Pixar. La mayoría de sus películas son de buenas a excelentes. Excepto por ti. Aunque no te sobrehypees mucho. Ya que no es ni de cerca uno de sus mejores trabajos. Los personajes están bien. Pero pudieron haber dado más de sí. Pero nuevamente. Todos estos defectos dependen mucho de tu propia percepción. Así que si la encuentras maravillosa. No tiene nada de raro. Respetable. Lo mejor el hermano mayor. Lo peor la construcción de mundo quedó muy al debe. Mi valoración final es de 6,5. Buenos dinosaurios de 10. Pero mi opinión es una basura. La más importante es la de ustedes. Deja en comentarios que te pareció esta película atípica de Pixar. Si te ha gustado este video me encantaría que me dejaras un me gusta. Te suscribieras y tocaras la campanita para que sepas cuando suba el siguiente video. Ven lo he cumplido. Videos más seguidito. Puedes seguirme en mis redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. 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 Adiós.